Cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana, tres encapuchados abrieron fuego a quemarropa contra una familia que celebraba el inicio del nuevo año en el asentamiento humano La Pólvora, en el distrito de La Victoria, dejando dos muertos y tres heridos. Alertados por los disparos, los vecinos creyeron en primera instancia que se trataría de cohetesillos, cuando de pronto vieron salir del pasaje Ramón Castilla a seis personas ensangrentadas. Minutos antes, lograron distinguir un auto azul con lunas polarizadas que huyó del lugar. Pero como han visto que esos zampones venían así, porque venían pegados a la pared, a la pared. Entonces, ahí donde han visto que no paraban, ellos han corrido a su sala, y ahí los zampones se han metido y en la sala los ha disparado. A pocos pasos de la sangrienta escena, Luis Alberto Cuellar Martel, de 26 años, conocido como Cojo Alberto, falleció de cinco disparos en el cuerpo. Aún se puede ver en los exteriores de la casa de su padre, Jorge Alfredo Cuellar, alias y Rey, las sillas de ruedas que utilizaba. Mientras que Erika Trujillo Herrera, de 35 años, perdió la vida, camino al hospital 2 de mayo. Alberto no tenía ningún tipo de amenaza, era un tipo inválido, que nada tenía que ver ni con la policía ni con nada. La policía de Apolo, que toda la vida vienen por plata. Si hay narcotraficantes no quieren la droga ni meter los presos, si no quieren plata. Los heridos fueron identificados como América Núñez del Arco Cuellar, de 67 años, Diego Armando Pariona Casana, de 19, y Stephanie Arias Casa, de 23. La situación es muy delicada, estamos en expectativa. Nuestros cirujanos, en manera conjunta, están operando en simultáneo. Esperamos que haya un buen resultado, pero entraron bastante delicados. Hasta el lugar se hicieron presentes efectivos de la policía, de la Divincry y de la fiscalía. De acuerdo a las primeras investigaciones, se presume que se trataría de un ajuste de cuentas por la venta de drogas. El caso está en manos de la División de Criminalística.